Venga, intriga La playa que caminé, sin cierta policromía Las aves que fueron mías, las palmeras que adoré Y ese mangle que permitía los caprichos de mi niñez Y ese mangle que permitía los antojos de mi niñez La playa que caminé, con el sol de compañía Conserva la fantasía del futuro que soñé Y en la arena dibujé, ese niño que soy yo Y el lago nunca borró, las huellas que allí dejé Yo recuerdo todavía, la costa donde me crié La playa que caminé, sin cierta policromía Las aves que fueron mías, las palmeras que adoré Y ese mangle que permitía los caprichos de mi niñez Y ese mangle que permitía los antojos de mi niñez Las aves que pude amar, eran mis fieles mascotas Como esa hermosa gaviota que saludaba al pasar Y en las horas de pertina, cuando el buchón regresaba El cielo se encalanaba, con nubes de golondrina Yo recuerdo todavía, la costa donde me crié La playa que caminé, sin cierta policromía Las aves que fueron mías, las palmeras que adoré Y ese mangle que permitía los caprichos de mi niñez Y ese mangle que permitía los antojos de mi niñez En el barranco palmeras y matas es de merujo Y en la playa que el guayuco en ramas de uvas playeras Y el mangle donde amarré, con un trenzado de jugo Mi columpio y mi cayuco, que jamás olvidaré Yo recuerdo todavía, la costa donde me crié Las playas que caminé, sin cierta policromía Las playas que fueron mías, las palmeras que adoré Y ese mangle que permitía los caprichos de mi niñez Y ese mangle que permitía los antojos de mi niñez